Continuamos ahora con el postpartido de Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, me gustaría poder felicitar al equipo también por la victoria, pero no puedo hacerlo, porque hemos perdido, pero tengo que felicitarlo por todo lo demás. Un partido que hemos afrontado con muchos problemas, la lesión de Leo, que le ha impedido jugar más minutos. Y el mal estado físico de Marcus, por su salud, claro, y de David, la planta del pie. Creo que eso también nos ha condicionado en momentos. Podía hacer un recorrido por el partido, un partido que se gana por uno, se pierde por uno, al final casi siempre hablamos de los detalles. Y lo cierto es que este partido tiene muchos detalles para hablar, muchos, 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 muchos. Es complicado, es complicado. Pero, repito, tengo que felicitar al equipo por todo lo demás, porque hemos peleado, hemos luchado mucho, hemos hecho un gran esfuerzo para hacer frente a un equipo tan físico y tan bueno como es Unicaja. Me gustaría felicitarlo, repito, también por la victoria, pero no ha podido ser posible. Yo no sé si hay muchos detalles que comentar. No sé si es el único que estamos aquí, ¿no? De que ha sido desesperante. Aunque hubierais ganado, lo que realmente nos jodería menos a todos. Vámonos a todos los que somos de Santiago y de Alonso. Pero es desesperante que vengan aquí 5.000 personas, estén dos horas y cuarto y casi, bueno, no lo voy a decir la mitad del partido, pero... Una vez a la tele, otra vez a la tele, otra vez a la tele, para luego pitar, no digo el tum-tum, porque en algo se basarán para hacer en qué decisiones. Sí. No sé qué se puede decir después de sufrir un arbitraje como el de hoy de Aliaga y sus compañeros, porque de verdad que no le veo ni pies ni cabeza. Bueno, yo creo que intención de hacerlo mal no la tienen, estoy convencido, pero que no lo han hecho bien, también estoy convencido. Al final lo que buscamos casi todos es un tema de criterio, ¿no? Y yo creo que ha habido momentos donde el criterio no ha sido, o sea, pero repito, y estoy convencido de que no es intencional en absoluto. Creo que hoy han estado mal. Es decir, si son pasos los de Álvaro, son los de Darío. Y luego la quinta falta, por ejemplo, de Dragan, cuando no es falta la de Fernando, que además nos cuesta una técnica, porque luego pagamos el error con un nuevo castigo, ¿no? Yo creo que sí, que han estado mal, que han estado mal y nos ha condicionado sin ningún tipo de dudas. Cuando uno no tiene un buen día, que puede pasar a cualquiera, a tus jugadores, a ti, a mí, pero que haya una equidad, ¿no? ¿Por lo menos eso te puede pedir? No sé, repito, que estoy convencido de que no es un tema intencional, pero creo que han hecho un muy mal partido para nuestros intereses. ¿Eos nunca virán los relojos 0-4 a que se vayan a 0-2? Si no, tendrán que explicarlo ellos, eso, como han medido para bajar de 0-4 a 0-2. Es una explicación que deben dar ellos. Creo que no funcionaba el micrófono, si funcionaba no se oía nada, porque la verdad que yo en los instant replay no pude escuchar nada, y además a mí no se dirigían en un momento para explicar, porque toman una decisión u otra. De hecho, ¿no tiras a Rubén en pista para intentar jugar por encima de algo? Sí, no, bueno, en el momento que son 0-2 ya solo un palmeo es posible, ¿no? Ya solo un palmeo es posible. Sí, y además nos confunde, ¿no? Porque nos dicen que tenemos que sacar de un lado y luego nos cambian el lado del saque en el último momento. Cuando le habíamos preguntado a uno de ellos de dónde sacamos de ahí y pintamos la jugada para sacar de un lado, y en el último momento nos la cambiaron también. No la deben cambiar porque al no correr el reloj no se debe cambiar, lo que pasa es que te lo deben avisar, ¿no? Creo yo, pero no sé, no sé, no sé, supongo que, o sea, han tenido un mal día, creo que han tenido un mal día. No he buscado, lógicamente, porque ellos quieren acertar, pero sí que creo que han tenido un mal día que nos ha perjudicado. Por quedarse con algo positivo, en la previa escuchaba que te he de hablar que querías o que pretendías que unicaja llegara por lo menos a los últimos segundos de posesión, conseguiros, espero, vos, a defensa en muchos momentos. Sí, 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 hemos, hemos, y lo hemos conseguido, lo que pasa es que hemos hecho muchas faltas en los últimos segundos, también eso te condiciona todo, ¿no?, porque hacen muchos tiros libres también y eso, bueno, pues te impide correr, apenas hemos podido correr, hemos sacado de fondo muchas veces, ¿no? Pero sí, sí que creo que ha habido muchas cosas, muchas cosas positivas, muchas, con los problemas que, repito, que teníamos también y que, bueno, pues alguna aparece ante el partido, ¿no?, como es la lesión de Leo, o la lesión de David, que, bueno, pues los días anteriores ya no había podido entrenar y, bueno, pues aplaudirle porque se ha vestido y ha jugado, pero claro, llega un momento en que el dolor lo ha inhabilitado, ¿no?, y Marcos, pues también, no está bien, ¿no?, de su lesión, y eso también nos hace daño, ¿no? Pero hay muchas cosas, eso, muy positivas, muy positivas por el trabajo, la entrega, la pelea, el estar amarrado en un partido contra un rival, repito, que es muy físico, muy duro, ¿no?, ahí vemos cómo defiende Alberto, ¿no?, cómo defienden ellos en la línea exterior y hemos, por lo menos, sido capaces de jugar a lo que queríamos jugar, o metes, no metes, entonces, bueno, en ese aspecto, quitando, bueno, pues alguna situación de rebote ofensivo que hemos perdido, hemos estado bien en el tema del rebote también, que era muy importante, porque ellos son un equipo que han notado muchísimo de esa rebote de ataque, solo nos han notado contraataque de las pérdidas, ¿no?, algunas que hemos tenido, en lo demás yo creo que los hemos controlado y por eso hemos estado en el partido, hasta el final, es que pudimos haber ganado, tranquilamente, ¿no?, yo no sé qué hubiera pasado si la bandeja de Fernando es canasto, son dos tiros libres, nos quitan una técnica, bla, 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 pero eso es especular, mejor hubiéramos perdido también, y demás. ¿Mancho que tiene Leo? Un tirón en el cuadríceps. Eso, ¿no?, porque si he tocado el muslo no tiene nada que ver con lo de la espalda. No. Un tirón en el cuadríceps. ¿Un tirón? Bueno, para que esperan pruebas y eso, claro. Sí, se le dan las pruebas en 48 horas, como se suele hacer. ¿Y David, que estaba molestia saliendo a la planta? David tenía un problema en la planta del pie que le cursa con mucho dolor y que lleva... ¿Y la crisis o...? No, 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 no es esa la... en la diagnosis, no sabría decirte el término exacto, pero que le provoca mucho dolor en cada pollo. Entonces llega un momento que el dolor, bueno, es tan agudo que lo inhabilita, ¿no? Y también, además, estaba en un buen momento, porque estaba jugando bien cuando pidió el cambio, claro. ¿Más preguntas? Puede ser, sí, dices aspectos positivos que sé que yo vi. Puede ser, a lo mejor, no un punto de inflexión, pero sí un punto de salida, porque cuando al principio pudieran durar un poco, por la durísima defensa de consentir, o no, bueno, la durísima defensa, ¿no? Parece que tuvieron un momento de duda, pero luego se adaptaron bien, porque de hecho estuvieron por delante casi todo el tiempo en el partido. Entonces... Sí, pero al final es un partido más que pierdes, ¿sabes? Es un partido más que pierdes y que te queda ahí. Hemos hecho un gran partido contra Valencia, hemos hecho un gran partido contra Málaga, pero son partidos que se nos han ido, uno la prórroga y hoy, pues otro, ¿no? Podría haber habido prórroga o no, o sí, bueno, nunca se sabe, pero... pero que hemos jugado bien y que hay que seguir en esta línea y cosas que mejorar y no sé qué, claro, pero hay que ganar partidos, que es lo importante, porque son oportunidades que se te van, ¿no? Y tenemos que aprovecharlas. Podríamos haber ganado igual, pese a todos esos detalles de los que hablamos. Podríamos haber ganado igual.